Con temática navideña, la unidad educativa Roberto Aregui realizó una casa abierta donde 200 estudiantes de quinto a séptimo año expusieron su creatividad con la utilización de material reciclado. Justamente los proyectos interdisciplinares coinciden con la época navideña en la cual los estudiantes trabajan con material reciclado para realizar los diferentes trabajos. Mediante la implementación de proyectos escolares se busca fortalecer las destrezas y habilidades de los estudiantes y al mismo tiempo mantener vivo el espíritu navideño que luego de dos años de pandemia se la está viviendo con libertad. Realicé este muñeco de jengibre el cual lo realizamos con fieltro café y después lo cosimos con un hilo blanco para después decorarlo con un moño y ponerle vestidos y con la ayuda de nuestra profesora y compañeros. Aquí recolotamos el rollito de papel, pintamos algunas piedritas y pusimos unas decoraciones de fómics y así con mis compañeros hicimos el proyecto que está del sexto. Esta iniciativa busca alternativas que sirvan para proteger el medio ambiente, además promover la vinculación, comunicación e intercambio de ideas en la comunidad educativa. Estamos protegiendo el medio ambiente con materiales de ciclaje, haciendo papá noeles, árboles de navidad con papel higiénico, eso me sentí muy feliz. Sí, porque ayudamos a que el medio ambiente se haga más limpio y reciclamos las cosas. Sí, desarrollé mucho porque disfruto estas cosas. Un ambiente familiar y lleno de opciones para regalos amigables con el medio ambiente se pudo notar dentro de esta unidad educativa. Los padres de familia ven como sus hijos exponen al público manualidades que han sido elaboradas por sus propias manos. En las cuales se ve que las autoridades aquí pertinentes les abren las oportunidades a que los niños puedan desarrollarse lo que es mentalmente, abiertamente y al público, sobre todo a perder el miedo adelante de las personas. Con cámaras de Diego Chiluiza reportó Cristian Gutiérrez para Guaranda TV, Canal 25.